Música Bueno, para nosotros es bastante importante La ratificación y confirmación De la continuidad del patrocinio De Vanesco hacia nuestro circuito Venezuela Padel Tour Como main sponsor de toda la temporada Para nosotros es muy importante El compromiso que tiene Vanesco con nosotros La apuesta que está haciendo por el deporte Por el pádel en el Venezuela Padel Tour Esta temporada 2024 Creo que una de las particularidades más importantes De esta alianza del patrocinio Es que nos permite crear Esa categoría pro Que es la oportunidad de que jugadores Internacionales Vengan a competir en nuestro país Tenemos 7 ciudades del territorio nacional Basadas en 15 torneos A lo largo de todo este año 2024 Para Vanesco sumar otro año Es de gran alegría Ya que el año pasado cuando debutamos Con el Venezuela Padel Tour Donde todo era tal cual una apuesta Los resultados fueron muy satisfactorios Un grupo muy profesional y comprometido Con el desarrollo del pádel aquí Porque el tour además sigue creciendo Esta vez se expande a 7 ciudades Una disciplina como el pádel Que además de seguir creciendo Integra gente de todas las ciudades De todas las edades Y bueno, corresponde muy bien A los valores de Vanesco Además del apoyo del deporte La integración Y que bueno, que todos podamos ser parte De la disciplina Y por eso estamos muy contentos De estar aquí nuevamente Y celebrar otro año De los muchos que puedan estar por venir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!